Con quien te pases Y ahora toda la gente anda con disfraces Pero andamos en un ativo en la base Si sabemos que paramos y se nace Yo cuido por ahí con quien te pases Gordo no me sorprendas, porque si no digo ¡Gaaaaaa! ¡Vamos! ¡Vamonos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos para ahí! ¡Goooo! ¿Dónde está Santino? ¡Estoy tan enamorada! ¡No! ¡Está volando una cometa! ¡Gordo! ¡Eres el mundo! ¡Abre la boca! ¡Jejejeje! ¡Hola, mono! ¡Ahhh! ¡Qué cosi! ¡Ya! ¡Que si te sientes madre! ¡Cuidado! ¡Ahhh! 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 ¡Gracias!